El 26 de noviembre del año 2021, puso de luto a Zaguayo, con un terrible accidente, donde murió mucha gente. Bueno, 19 peregrinos, hermanas y hermanos aguayenses, ya vamos a dos meses de recordar esta triste tragedia. Estas son las playeras que una imprenta aquí de Zaguayo ya está haciendo. Bueno, esta pista la hizo el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, profesor de los buenos, profesor de universidad. Y él es un maestro jubilado ya, sí, en los Estados Unidos. Y él vino desde allá a grabar con este mariachi, Zaguayo está de luto. Es una canción que tiene más de 11 mil visitas en YouTube. Yo pienso que es una canción que debe de recibir el apoyo de nuestro ciudadano presidente Manuel Gálvez Sánchez. Ya sea que contratara a este profesor y lo trajera para estar aquí presente el 26 de noviembre de este año 2022. Es muy importante, estas son las playeras y qué bueno que tuvieron el apoyo, el patrocinio de alguien para que todo Zaguayo, el 26 de noviembre del año 2022, se vistiera de luto. Yo cuando escribí la canción Zaguayo está de luto, al ver las noticias, se me ponía pues la voz entre lágrimas, nudos en la garganta. La escribí, ya le dije al profesor que es un gran ser humano y un gran maestro de la canción de mis planes y me dijo, mándamela. Yo tengo su número de él para quienes se interesen en traer este gran maestro originario de la yerba buena Michoacán, hoy la ciudad del amor. ¿Por qué? Pues yo la bauticé, si enfrente está la ciudad perdida, ¿por qué no está la ciudad del amor en la yerba buena Michoacán? De ahí es originario el profesor Luis Moreno el Ruiseñor, de ahí y de México y de todo el mundo. Es un gran guitarrista, de buenos arreglos, es un maestro excelente, maestro. Por eso es que me atrevo a pedirle, señor presidente Manuel Galvez Sánchez, el apoyo que nos apoye para, ya sea las playeras, qué bonito sería ver a Zaguayo el 26 de noviembre, todo con su playerita. Estas son las primeras dos, pero aquí en Zaguayo se hicieron en una imprenta. Entonces, si quieren, contáctenme, díganme dónde les descargo. Y quien quiera cantar Zaguayo, está el luto, yo tengo la letra, es mía. Y están registradas en el derecho de autor, y en autores y compositores, que este poeta humilde, sencillo, forma parte de las dos secretarías. ¿Verdad? Entonces, pues sí, échenos la mano. Qué bonito sería que el 26 de noviembre se estrenara esta playera y se cantara esta canción. Bien, pues, ahí estamos, ya les pasé el informe, y los espero en un ratito más en mi sección literaria. Profesor Luis Moreno el Ruseñor, esta es, esta es tu playera. Aquí te la tengo, porque eres el que interpreta a Zaguayo está el luto. Y qué bueno, qué bueno que, que hayas sido tú, un artista, un cantante michoacano, un cantactor michoacano, de la ciudad del amor, la Yerobuena michoacana. Saludos, hasta ratito en mi sección literaria, los espero. Este video le voy a poner Manuel Galvez Sánchez, para usted ciudadano, a ver qué, qué apoyo nos brinda a nosotros. Gracias y hasta el ratito. Gracias por ver el video.